muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos nueva sección donde vosotros sois los verdaderos protagonistas me podéis escribir a mi whatsapp contar vuestra historia yo los escucho y les doy un consejo y si queréis la hacemos pública para que sintáis el apoyo y cariño de vuestros suscriptores ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliendo ese don y ese talento que nos ha regalado y ahora sí nos vamos ya al lío de lío sonia tendrá su casa en tres semanas ya está el presupuesto y todo ya esta semana empieza pues sí para la gloria de dios ya este proyecto en el que le estoy metiendo muchas ganas mucha ilusión y con el que estoy contando con el apoyo de un ángel que tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho un corazón de oro pues ya he hablado en persona en persona no a través de videollamada con el albañil ya se le ha contratado nos va a cobrar cinco mil quinientos cinco mil quinientos o cinco mil doscientos por ahí entre cinco mil quinientos y cinco mil doscientos por todo por montarnos la casa con techo y todo todo incluido y vamos a gastar como aquí podéis ver en el presupuesto casi 12 mil que sale en todo el presupuesto que nos ha pasado el albañil que va a construir la casa también aquí tenéis más o menos un diseño de cómo quedaría la casa que se le hará a sonia con su corredor repellada con su piso y con su techo el albañil nos ha dicho que en máximo de tres semanas esa casa podría estar levantada o sea que a partir de la tercera semana de marzo a más tardar a la última de marzo sonia ya estaría viviendo en su casa no creáis la emoción la alegría que me da todo esto claramente aquí no puedo decir qué día de esta semana le vamos a mandar el dinero porque es una cantidad enorme de dinero que le vamos a enviar a ella ya está estipulado quién lo va a administrar inmediatamente ya lo reciba se van a ir a cancelar el material para que lo lleven en esta misma semana y a más tardar ya el viernes esté ya el albañil empezando la construcción y también se le abonará un anticipo no todo sino que se le va a abonar un anticipo al albañil y cuando se termine la construcción se le dará el total restante al ser una cantidad grande y al ser guatemala porque recuerden que yo no puedo divulgar las cantidades grandes que se den en este canal ni qué días se van a depositar ni nada por cuestiones de seguridad pues ya veis que nosotros aquí somos de hechos no de tantas palabras yo le dije a sonia todo lo estamos haciendo por tus niños y porque confiamos en ti aunque hay personas y comentarios que me dicen sonia te va a defraudar sonia no confíes en sonia perdonen yo necesito confiar en las personas que al final y al cabo todas las personas tenemos nuestros errores y nuestros defectos pero al final y al cabo creo que este humanos sabe reconocer cuando uno falla y todo esto y ustedes dicen no pero es que porque la vas a construir en el mismo sitio donde vive la mamá y los hermanos primero la casa se va a hacer de espalda y se va a poner una valla para que sonia va salga por el lado a la playa y no salga por el lado de la casa de la mamá eso lo quiero dejar muy claro y bien asumido para que no haya debate sobre eso segundo claramente que el dinero se le está enviando a sonia porque porque a nosotros nos gusta la transparencia ya se ha hablado con la persona del material entonces inmediatamente sonia en este día de la semana que no voy a desvelar inmediatamente ya recibe el dinero se tienen que ir a lo de los materiales a cancelar esa cantidad de dinero que les vamos a enviar que son casi 12 mil que sales y también le tienen que abonar después al albañil y el albañil ya en esta semana se tiene que poner manos a la obra así que ya veis que nosotros no somos tanto bla 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 ya veis que nosotros cuando en mi canal yo tengo un grupo magnífico grupo de personas con corazones de oro que no me fallan cuando yo digo esto me podéis echar mano dicen sí inmediatamente es un grupo que dios ha puesto en mi camino es un grupo que dios ha puesto en mi canal que tienen unos corazones de oro que están allí para cualquier cosa que yo les pido miren que necesitamos para esto y cómo se logra tener este grupo y esta gente atrás siendo sincero no engañando no pidiendo remesas en nombre de otras personas para quedarse con estos dineros veis que la la transparencia es lo mejor en estos casos y muchos dicen no es que tú no das la cara cómo se puede confiar es que a mí no me tienen que depositar dinero yo no estoy pidiendo dinero ni a mi nombre ni para mi persona ni nada de esto ustedes me escriben yo le doy el teléfono de la persona beneficiario ustedes se contactan y les depositan el dinero porque es que así tiene que ser transparencia y honestidad y ya está porque porque así no van a ver después controversia no que este se quedó con el dinero no que este solo entregó la mitad no que este no entregó todo el dinero que yo envié no la transparencia y todo esto me voy a enfocar muy bien en este caso creo y voy a dejar muy claro de que también tenemos otra buena noticia mañana ya hablo con un abogado para sonia este abogado nos va a servir de mucho porque no sólo se va a encargar de llevar el juicio y representar a sonia el día del juicio de la pgn también le tenemos dos encargos más que todavía no voy a decir aquí pero nos hará tres encarguitos este abogado tres encargos así que ya veis las cosas no se prometen las cosas se cumplen claramente no voy a decir qué día vamos a depositar ese dinero como les he dicho pero estoy contento estoy muy alegre y por el bienestar mío no por el bienestar mío digo en que me siento inseguro sino por mi salud mental quiero decirle a esa persona del canal m que sé que hizo popular a sonia pero que deje de mencionar su nombre en el canal sonia ya no pertenece a su grupo y se lo estoy diciendo de una manera bonita y elegante si no tendré que decir la mañana al abogado que envíe un burofax donde se le advierta que si sigue mencionando el nombre de sonia será demandado inmediatamente no queremos ni que la grave ni que siga mencionando a sonia en su canal porque porque sonia ya no pertenece a su canal ni sonia está cobrando ningún céntimo por aparecer ni por ser mencionada en el canal de él simple y sencillamente quiero decirle esto y de buena manera y educadamente y decírselo de corazón a corazón me gusta la transparencia la honestidad y me gusta sobre todo que no engañemos a la audiencia que ustedes que los que tenemos un canal nos debemos a esas personas que están detrás de la pantalla nos debemos de hablar con la verdad ser sinceros no pedir dinero en nombre de personas sino que dar el número para que esos personas de buen corazón que quieren donar se contacten con ellas y les envíen a ellos el dinero sin intermediarios sin que el dinero pase por tantas manos creo que la honestidad es lo mejor que tenemos que tener y saben que la honestidad y la transparencia es la mejor carta de representación representación porque imagínense que yo sin dar la cara tengo un grupo detrás que me apoya me apoya y está conmigo y estamos preparando proyectos buenos y eso me alegra tenemos tanto el proyecto de sonia como el proyecto de que y eso me alegra de ver que yo puedo contar con ese grupo que hay atrás es que me han hecho el día me han es un grupo con mucho amor con mucha unidad es un grupo que está siempre disponible para cualquier cosa que yo les digo y eso me llena el corazón y estoy alegre de ese grupo bonito que hemos creado no creí que en youtube se podían crear grupos bonitos y hubieran tantas personas de buen corazón así que nada sonia quiero decirte que vas a ser feliz en el nombre de dios y primero dios él va a dar luz a ese abogado y te va a dar luz a ti para que también empieces ese cambio con esa psicóloga y aprendas a leer y escribir y también te desenvuelvas en esta vida personas que escriben comentarios negativos entender que yo los elimino ya no voy a dar más explicaciones sobre el terreno de sonia si se ha contratado un abogado es porque también vamos a ver lo del terreno ok por eso les estoy hablando de que ya hemos encontrado un abogado vale ya no diré nada más así que nada suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes cuídense mucho oremos por todos y seamos transparente que siempre la verdad y la transparencia sea nuestra mejor carta de presentación delante de las personas y creo que más que dar la cara y más que pedir en nombre de otras personas lo que tenemos que hacer es hablar con hechos y no con promesas como los políticos que prometen tanto y no cumplen nada así que nada cuídense mucho